¡Suscríbete al canal! Háblame de energía, sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes Y de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tu piel con el sol ya no te produce la lana? Como en el pasado Un minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Si dejas resbalar tu vestido Y diez minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti Eh, háblame de ti Eh, háblame de ti Bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora